Y llegó una certeza a mi corazón y de la cual quiero compartirles Porque fue de repente mientras estábamos en la alabanza Y fue el Señor diciéndome hay un temor que se está engendrando en muchos de nosotros Hay algo que está creciendo como un temor que no viene de parte mía Me decía el Señor, sentía yo que el Señor me estaba dando ese testimonio Hay un temor porque las cosas están yendo bien Y algunas personas están sintiéndose con miedo de que tanta dicha El dicho latino, tanta dicha no puede ser cierta Y yo empecé a recibir eso en mi corazón Y de eso es lo que quiero compartirles Porque yo creo que hay algo que está llenando la casa Llenando nuestra iglesia la casa Y es un tiempo de bendición De bendiciones, de prosperidad De muchas cosas que vienen para nosotros Y que ya muchos de ustedes, muchos de nosotros lo estamos viviendo Pero con eso está viniendo acompañado el ESER Pero oiga, espere porque es que como que me está yendo bien en el trabajo Y de pronto eso es que me va a pasar algo O estoy en un momento tan especial con el Señor Que en que momento va a venir la retaliación A que horas viene Satanás a dañar todo Y yo siento que ahí, como que el enemigo está tratando de usar esos pensamientos Como una herramienta para que nosotros estemos como o temerosos O incluso dispuestos como a ceder un poco en la bendición que Dios nos está dando En este tiempo Y yo quiero compartirte acerca de esto Quiero compartir como podemos nosotros enfrentarnos O como podemos pararnos en el límite y decir Esto no viene del Señor y yo voy a empezar a combatir esto de una vez Porque entonces empezamos Y la enseñanza hoy le puse de título Bendición Y es la pregunta ¿Me alegro o me preocupo? ¿No les pasa? Como que a veces uno dice Oiga, está todo tan chévere Eso es un pensamiento muy latino Como que nosotros somos de telenovela Entonces cuando todo está perfecto Es cuando ya viene el problema Entonces si me está yendo bien a nivel financiero Entonces quiere decir que de pronto tengo que estar pilas Porque de pronto mi matrimonio se va a poner mal Y si no se pone mal mi matrimonio Entonces de pronto es que la salud va a empezar como a complicarse O cierto, estamos como todo el tiempo Oiga, me está yendo bien Las cosas están funcionando Como que algo en algún lado Tiene que colapsar, cierto Y eso es un pensamiento que viene del enemigo Es algo que no viene del Señor Y quiero compartirte tres cositas acerca de esto Pero lo primero que necesitamos saber Es lo que dice la Biblia acerca de la bendición Proverbios 10.22 nos da una clave bien, bien chévere Para que la pongan ahí en sus celulares Búsquenla en varias versiones Vamos a leerla, dice La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Esa es la versión Reina Valera Pero miren, en otra versión que me gustó mucho La traducción del lenguaje actual dice La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones Uy, ahí sonó más de un cerebrito por ahí La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones Vamos a profundizar un poquito en eso Porque en el comentario bíblico hispano me gusta como lo dicen Porque ellos analizan, hacen una pequeña exégesis de este versículo Y dicen la bendición, el valor, o está apuntando al valor Que no reemplaza, que no se reemplaza, que no se cambia Que es la bendición de Jehová La presencia y el favor de Dios en la vida de un individuo Le entregan una riqueza íntegra Desde el aspecto prudente y moral hasta el material Miren como empieza este análisis de Chévere No está diciendo simplemente la riqueza entonces O la bendición de Dios o el dinero solamente Sino aquí está dándonos un panorama un poquito más amplio Hay una bendición que trasciende No nos estamos enfocando solamente Y es importante que ustedes lo tengan claro No estamos hablando solamente a que cuando Dios nos bendice Es porque estamos con los bolsillos llenos de dinero No necesariamente estamos apuntando hacia ese lugar Pero evidentemente es una de las bendiciones Que trae el Señor para nosotros Por lo tanto dice este análisis del comentario bíblico Dice por lo tanto no hay consecuencias dañinas Bendiciones Pero ahora le agregamos una cosa Podemos tener bendiciones Una persona que está haciendo un negocio ilegal Entre comillas puede estar teniendo una bendición financiera ¿Cierto? O sea lo estoy poniendo en términos religiosos Puede decir Incluso uno veía en los documentales O en las series de Netflix A mí me gusta mucho ver todas esas historias de los narcotraficantes Porque me impresiona Es como el orgullo es el que hace que ellos Se extralimiten en todo Y llega el momento donde eso es lo que les cobra a ellos Siempre su consecuencia es Porque crece el orgullo Pero muchos de ellos Hablan de bendición de Dios Que Dios los está Que la Virgen los bendice Que Dios los bendice Que todas estas cosas A pesar de que son negocios ilegales Vienen como una bendición Se ve de esa manera Pero Proverbios nos dice La bendición de Jehová La bendición de Jehová De nuestro Dios Es la que bendice Es la que enriquece Y me gusta que entonces Aquí en este comentario le dice No hay consecuencia dañina frente a esto Las bendiciones de Dios para nosotros No tienen consecuencias dañinas No nos lastiman No traen algo escondido por allá O como que le voy a dar esto Pero no se me acomode mucho Porque es que Por aquí debajo viene El trato de Dios ¿Cierto? Que esa es la palabra Cuando le empieza a oír mal Uy el Señor está Estoy en un trato del Señor Y a veces Tenemos tantas palabras Palabras que empezamos Como a responsabilizar a Dios De muchas cosas que en realidad Son nuestra responsabilidad Por supuesto entonces dice Que no quiere decir Que no nos esforcemos Que no hay una necesidad De trabajar del hombre Como que quédese sentado Que va a llegar la bendición Tranquilo Que la bendición de Jehová viene No Al contrario Nos está diciendo En nuestros trabajos En nuestro esfuerzo En nuestro día a día La bendición de Jehová va a venir Pero además dice Que esa es la que nos enriquece Y que además Le agrega una cosa importantísima Y es Nos libera de la preocupación Libérate hoy de esa preocupación El Señor te está bendiciendo Está bien las cosas en tu casa Estás viviendo En un tiempo de bendición En tu casa Estás tranquilo Estás encontrando Como que las cosas Están fluyendo bien Libérate de esa preocupación Porque la bendición de Jehová Viene libre de estas cosas Mira En el hebreo La palabra enriquecerse O la palabra enriquecer O que enriquece ahí Entre comillas La palabra en hebreo Significa literalmente Enriquecerse Hacerse rico Pretender riqueza O sea De una si nos está hablando De algo que se genera En abundancia Que sobreabunda Riqueza No es simplemente Tener lo suficiente Tener apenitas Para todos los días La riqueza es abundancia Y me parece muy importante Que la Biblia O este proverbio Nos resalte Que la bendición de Jehová Si trae riqueza Si trae abundancia Si trae sobreabundancia Para nosotros Y además Con la palabrita Que dice Adelante Que no añade tristeza En la versión Reina Valera O en la que les dije De la traducción Del lenguaje Ectal Dice que Libre de preocupaciones Dice que La palabra tristeza Del original Dice contrariar Causar dolor Sentirse ultrajado O incluso A nivel individual Dice lastimarme Ese es el significado De esa palabra O sea que La bendición de Dios Dice No añade Contraria O no me contraria No me causa dolor No le añade dolor No me hace sentir ultrajado Y sobre todo No pretende lastimarme Entiendes Lo que te estoy tratando De decir Que en esta primera parte La bendición del Señor Lo primero que hace Es generar riqueza Sobre nuestra vida Pero además de eso La bendición de Dios Lo que no pretende Sobre nosotros Es lastimarnos Hacernos daño No pretende Traer algo Sobre nosotros De lo que ni siquiera Seamos responsables O que no podamos manejar Como en los talleres proféticos Les hablaba a algunos Diciendo Que hace un niño Cuando llega a su papá Y le dice Yo siempre quise Tener un Ferrari Mi hijo Va a tener un Ferrari Pero tiene 6 años El niño Y le trae su Ferrari Y se lo pone al frente ¿Qué va a hacer ese niño De 6 años Con su Ferrari? Pues en el mejor De los casos Uno bien Un niño bien travieso Pues lo prende Acelera ese carro Y quien sabe Donde lo frena O contra que lo frena ¿Cierto? No tiene la capacidad Para manejarlo Pero si me dan un Ferrari A mi Lo manejo una semana Después lo vendo Me compro una casa Pero si Ah Y uno sabe Que hacer con el Ferrari Es distinto Es saber que Las bendiciones del Señor En el momento adecuado Van a llegar Para nosotros Van a llegar Sobre nuestras vidas Y la promesa del Señor O el proverbio Lo que nos está enseñando aquí Es que no va a traer Una consecuencia mala No va a ser algo Que me dañe No va a ser algo Que me lastime No va a ser algo Que va a venir Simplemente para decir Ah Yo mejor no hubiera recibido nada ¿No? Como Esas palabritas hermosas Que salieron de los judíos Cuando salieron de Egipto ¿No? Mejor nos hubieran dejado allá Dios mío Que no salga de nosotros eso Lo primero que Dios Hizo con el hombre Y lo que tenemos que tener Muy claro ¿Qué fue lo primero? Génesis Amanecer 1.0 Amanecer básico ¿Qué fue lo inicial Con lo que Dios Creó al hombre? Crea al hombre Y lo primero que hace es Bendecirlo Lo bendijo Dios Y le dijo ¿No? Pero lo primero Con lo que vinimos nosotros Creados como seres humanos En la tierra Es una bendición Del padre Que interesante ¿No? Seguimos construyendo Hay una bendición Sobre nosotros Que hace que las cosas Prosperen Que hace que podamos Enriquecernos Que podamos ser Que sobreabunde Sobre nuestras vidas Entonces lo primero Que yo quiero decirte es Sobre todas las cosas Entiende Que si te está yendo bien La bendición de Dios Te va a enriquecer Y no va a traer tristeza Entonces Cámbia ese chip Cámbia esa forma de pensar Yo no sé si en este tiempo Tú has estado como Admitiendo esos pensamientos En tu corazón O has empezado a compartir Con otros como Oiga yo no sé De verdad como Hasta donde va a llegar esto No sé si nos va a ir bien Yo no sé como No sé yo siento Que algo malo va a pasar Porque es que todo Está tan bonito Que no Tiene que Y empieza uno A encontrar A buscar las razones Y en realidad Lo que estás haciendo Es permitir Que una mentira Entre en tus oídos Que entre a tu corazón Y que empieces realmente A llamar cosas Sobre tu vida Que el Señor No está queriendo traer En ese tiempo Que no las desea Sobre tu vida ¿Vamos bien? Listo Ser rico Ojo Y eso lo vamos a profundizar Más adelante Ser rico a nivel de dinero O tener todos los caprichos No quiere decir Que estamos caminando con Dios Téngala ahí En paréntesis Téngala ahí Que ya lo vamos a desarrollar En el siguiente punto Lo primero entonces Que quiero decirte es No tengas miedo No tengas miedo No escuches la voz del enemigo No abras tus oídos A pensar Que todo En todo esto lindo Que Dios nos está dando O que Dios está dando Sobre tu casa Que Dios le está dando A tu familia No pienses que eso Viene con una Con una notica Ahí en letra pequeñita Que dice Viene algo Una consecuencia mala Detrás de eso Voy a tratarlo Le voy a quitar todo Para que después Entonces Aprenda Si Eso no Por ahí no es El Señor hoy Lo que nos está diciendo Es no temamos Porque la bendición Que viene de Jehová La bendición Que viene de Dios No trae Nada escondido No trae tristeza No trae nada malo Detrás de ella No viene con un guardadito Ahí del que no sepamos Por eso entonces Quiero Y mientras estaba Meditando en esto Yo dije Bueno Señor Pero ¿Cómo podemos No solamente Entender que la bendición Viene del Señor Sino cómo hacemos Para cuidarla Porque a veces Como que nos quedamos Ahí en una nube Y no tenemos Cómo aterrizar Esas cosas De manera práctica Y yo le dije Bueno Señor Entonces regálanos Claves Claves para poder Caminar y mantener Esta bendición Y quiero compartirte Tres de esas Que el Señor Puso en mi corazón Para nosotros En este tiempo Y yo creo que pueden ser Una guía muy importante Para nosotros En este 2022 Donde el Señor Está hablando tantas cosas En estos días En una reunión Con un grupo profético Decían En el calendario judío Este es un año De jubileo Interesante ¿No? Este es un año De jubileo El año de jubileo ¿Qué significa? Perdón de deudas Bendición del Señor Tiempo de reposo Entonces Si estamos Entendiendo Recuerden que somos Una casa apostólica Y profética Y esas cosas Para nosotros Son claves De distinguir A nivel profético Y si estamos En un año Donde se están Llamando a estas cosas Necesitamos ponerle Atención A la bendición De Jehová Y entonces Estos pasitos Yo creo que son Muy sencillos De pronto ya Lo sabes De pronto son Cosas súper básicas Pero si es así Permite que el Señor Te muestre algo Más profundo De estos tres principios Que yo creo que Han sido claves Para mi vida Y creo que pueden ser Claves para ti también Lo primero entonces De estos tres consejos Son consejos ¿No? Mi papá decía Ustedes no se acuerdan Del chiste del predicador Que decía El libro que escribía Un hombre soltero Sin hijos Y sin matrimonio De cómo Debe educar A sus hijos Y después decía Pasos para educar A sus hijos Después de que se casó Y después de que Tuve hijos Tres posibles maneras De ¿Cierto? Entonces consejos Porque todavía No me siento Con la autoridad Como para decirles Es que es así Pero son consejos Porque para mí Han sido útiles En mi vida Diaria Lo primero Que debemos hacer Para caminar En esta bendición Es ser enseñables Lo primero Que necesitas Para mantener Esta bendición Es ser enseñable Ser una persona Enseñable En el diccionario Una definición De pronto suena Muy profunda Pero en el diccionario Dice Que ser enseñable Significa Que se puede Enseñar fácilmente ¡Wow! Es revelación Sé enseñable Déjate manejar Fácilmente Detrás mío Hay una imagen Que puede ser Bien Te puede describir Bien Las dos formas En las que tú Puedes aprender Una es En la manera Dura O la otra es Con un corazón Moldeable Donde el Señor Pueda Formar en ti Cosas rápido Filipenses 4 12 y 13 Me gusta mucho aquí Porque Pablo está Haciendo un análisis Inclusive Todo el Casi todo el capítulo Está hablando De cosas materiales Él no está hablando Ahí solamente De cosas espirituales Ahí está dirigiéndose A ellos Diciendo como Oiga amigo Buena Usted sí me tuvo en cuenta Ahí Yo sé que las cosas Han estado difíciles Yo estoy parafraseándolo Como oiga Si la cosa estuvo dura Y ustedes Mire Ustedes son los únicos Que no se olvidaron de mí Pero les está Le agrega esto Que para nosotros es clave Sé vivir en pobreza Y sé vivir en prosperidad En todo Y por todo He aprendido el secreto Tanto de estar saciado Como de tener hambre De tener abundancia Como de sufrir necesidad Y este es el clave Aquí para nosotros Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aquí está diciendo Por encima De cualquier otra cosa Ya Sé vivir en esto No estoy Buscando Un cierto estatus O cierta comodidad Les está diciendo No Él definitivamente Sé vivir de esta manera De hecho Les doy un tipsito Ahí Yo no sé si El partner se acuerde Pero Mi primera enseñanza De toda la historia Fue en el colegio Y fue acerca de esto Justo en un momento Cuando con mi familia Estábamos pasando Unas necesidades Impresionantes Un tiempo muy complicado Y estábamos como saliendo De ese momento Económico Familiar Espiritual Todo Y mi primer mensaje De toda mi vida Fue Filipenses 4 12 Y 13 En todo Y por todo He sido enseñado Sé enseñable Que las situaciones Que te pasan en la vida Que te pasaron Antes en tu vida No sean simplemente Casualidad Que te pasaron Cosas que vinieron Que viviste Aprende de esas cosas Deja que el Señor Te enseñe Me gusta mucho He estado estudiando Un libro De un teólogo irlandés Que habla acerca Del Espíritu Santo Y dice Hablando de la inspiración De las escrituras Y el dice No solamente es que Los inspiró Para escribir Y de repente Como un dictado De la nube De la nube Del Espíritu Santo Para nosotros Sino Dice No solamente fue eso Que simplemente El Espíritu Santo Le movía la mano A los autores Y así fue que Se escribió la Biblia No, dice La inspiración Venía en todo Lo que ellos Tuvieron que vivir En toda su vida En todo su recorrido En todo lo que Donde nacieron Su cultura Sus contextos Sus embarradas Sus éxitos A partir de todo eso La cosmovisión Que el Espíritu Santo Permitió que ellos formaran Daba para que ellos Inspirados por el Espíritu Santo Pudieran escribir Lo que escribieron Espectacular Y así para nosotros También Hemos vivido cosas En nuestra vida Has vivido cosas Has pasado por cosas Has cometido errores ¿Cierto? ¿Alguien no ha cometido Un error en su vida? Ah bueno Ya iba a decir Ya iba a decir No, entonces venga Y predique Porque Ah Hemos vivido En diferentes circunstancias Pero Que todas estas cosas Me enseñen Te enseñen a ti Que nos enseñen Las circunstancias Para que entonces No cometas los mismos errores El Pastor Edgardo Nos dice Una y otra vez Yo no sé si se acuerdan De esa frasecita Que él dice siempre Caminos repetidos Lecciones no aprendidas Si estás repitiendo Un camino Si estás sintiendo Que estás viviendo Básicamente lo mismo Pues Entonces Aplica esta frasecita Puede ser Que no estás aprendiendo La lección Que debes aprender De esto Ay, ay, ay Sale cayó a alguien ¿Si o no? ¿Qué es más fácil? Les pregunto a ustedes ¿Trabajar con hierro O trabajar con barro? La arcilla Porque igual El Señor Va a trabajar contigo De ti depende Si tú vas a hacer hierro O vas a hacer un barro Moldeable Una arcilla moldeable Para crear algo Espectacular Si quieres ser el hierro Bueno Entonces Si eres duro De que tu voluntad No la quieres Quebrar No quieres dejarte Doblegar frente al Señor Bueno Entonces prepárate Porque fuego Martillo Y fuerza Es lo que viene Para ti Pero si el Señor Si tú eres enseñable Y quieres ser moldeable Simplemente Como el barro Como la arcilla Entonces prepárate Porque vienen Unas manos tiernas Y agua Para formarte Yo escojo Arcilla Por favor Señor Ya fui hierro Ya fui hierro Muchas veces Hoy quiero En este tiempo de mi vida Digo Señor Arcillas ¿Me vas a tratar? Listo Suave ya De una Échame agüita Y empieza Porque no quiero llegar A ese punto Porque finalmente Tú como hijo de Dios Que caminas Con el Señor Que dijiste Si al Señor Que crees Que Jesús resucitó Y viene por segunda vez Y vive Y tú eres el templo Del Espíritu Santo Donde Él habita Entonces debes entender Que el Espíritu Santo Habita dentro de ti Y te va a llevar Por un proceso continuo En tu vida Donde quiere formarte Y lo que la Biblia dice Para que podamos ser Cada vez más Semejantes O a la imagen de Cristo Esa es la intención final Pero entonces Tienes que estar preparado Porque viene Formación El Señor va a formarte Tiene que hacerlo Tú no te puedes quedar De la misma manera Todo en la vida Tú no puedes decir Yo soy así Y si usted me va a querer Quiérame así Porque es que yo soy De esta manera Eso es lo que estás diciendo Es Soy un hierro Y como hierro Entonces A ver Cómo es que me va a doblar Ay Dios mío Ay, ay, ay Renunciemos entonces El hierro se trata con fuego El barro se trata con agua Quiero invitarte entonces Ser enseñable Tiene una implicación Y es que renunciemos Al orgullo De creer que las cosas Las logramos Por nuestros propios méritos Un profeta Que para nosotros Ha sido Clave En toda nuestra historia Como iglesia Que es el profeta Arthur Burt Él decía Él lo decía En británico Fear is the lie Y él lo traduzco ahí Como más o menos Lo entendía yo El temor es la mentira Trata con la mentira Y el temor se irá O el miedo es una mentira Siempre Y él lo comparaba Con una telaraña La telaraña aparece Y tú todo el tiempo La limpias Pero después Al día siguiente Aparece una o dos O tres más Cierto Se vuelve una terapia Sobre todo los que viven En la sabana Saben que Las arañas son Dios mío Hay que encontrar la araña Si no encuentras la araña La telaraña va a seguir saliendo Y él dice Este profeta decía La mentira Es esa telaraña Pero detrás De esa telaraña O de ese miedo Detrás de ese temor De esa telaraña Hay un miedo detrás Y ese miedo Viene con algo Acompañada Y él decía Toda mentira Viene acompañada De orgullo ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es decir Yo soy capaz Me levanto Frente a Dios Y digo Yo puedo Muy lindo Él le agregaba Siempre para mí Fue un referente Muy muy grande Aunque yo lo pude disfrutar Solamente ya después De que murió Porque Yo lo veía de niño Y no entendía Lo que predicaba Ahora Ahora ya lo entiendo Pero pues no puedo Preguntarle muchas cosas Que hubiera querido Y él mismo decía Tú y yo Estamos todos los días Frente al jardín del Edén No culpes a Adán Tú y yo Estamos todos los días Frente al jardín del Edén Decidiendo si comemos Del fruto Del bien y del mal O no Eso que quiere decir Que tú y yo Estamos todos los días Decidiendo Si hacemos las cosas Por nuestra cuenta O dejamos Que el Señor Las haga Y ahí De ahí Se divide todo Ese es el orgullo El orgullo Es creer que yo Puedo controlar Las cosas de mi vida Y eso Lo que va a llenarte Es de ansiedad De tensión De ese pensamiento Porque esa bendición Si no te trae Esa bendición Si viene acompañada De cosas Porque tú Estás creyéndote Que eres tu propio Dios Que tú eres capaz De cargar Con las decisiones De tu propia vida De tu propio camino Y no estamos diseñados Para eso Nosotros estamos diseñados Para estar continuamente Conectados con nuestro Dios Con Yahweh Con Jehová Y en Él Podemos descargar Nuestras cosas Y podemos ser enseñados Y podemos ser formados Entonces renuncia Ya al orgullo De que tú puedes Hacer las cosas bien Porque cuando empieza A irte bien Entonces empiezas a decir Ah tal vez ya no necesito Tanto al Señor Como que Ah Eso es típico Cuando uno Hay enfermedad Hay necesidades financieras Algo está pasando Su hijo se puso mal O algo está pasando mal Entonces Ay pastor Venga ayúdeme a orar Y viene a la iglesia No venga Oremos Ayunemos Y después se sanó la persona Y Pastor Gracias Y empieza Y empieza uno Y se da cuenta Pasó la crisis Y la persona Asimismo Dejó de Dejó de buscar al Señor No estoy diciendo Solamente Congregarnos Sino Deja de buscar al Señor Necesitamos comprender Que hay una conexión Ser enseñables Viene con una conexión Directa A renunciar A nuestro orgullo A nuestra A nuestra terquedad De que nosotros Podemos hacer las cosas bien Por nuestras propias maneras Ahí no De ahí no viene Remueve de tu vida Entonces Esa tentación De creer Que por ti Estás logrando Las cosas Que estás logrando Con tu trabajo Si Pero por la bendición De Jehová La bendición De Jehová Ok Primero entonces Ser enseñable Ser enseñable La segunda entonces Ser entendido Todo coopera Dice Romanos 8.28 Y sabemos que Para los que aman a Dios Todas las cosas Cooperan para bien Esto es para los que son llamados Conforme a su propósito Mira como lo dice La Biblia del jubileo Que me gustó Que le agrega aquí algo más Y ya sabemos que A los que aman A los que a Dios aman Todas las cosas Les ayudan a bien A los que conforme Al propósito Son llamados Y entre paréntesis pone A ser santos Le agrega ese detalle Me parece muy importante Porque Pedro Cita dos veces En sus cartas Cita dos veces El ser santos Pero hace referencia Al antiguo testamento O sea que está reivindicando Algo del antiguo testamento Y está diciendo Oiga esto sigue Igual de vigente hoy Como en Deuteronomio Como en Levítico Como se le demandaba A los sacerdotes De ser santos De apartarse En la Biblia dice El Señor dice Oiga sean santos Porque yo soy santo Entonces no se está hablando De una condición moral Nos está hablando De una condición De un estado De apartarnos De salirnos De una realidad Para pertenecer a otra Ser santos Requiere de nosotros Morir a cosas Entregar nuestras cosas Morir a nosotros mismos Morir a nuestra humanidad Para entonces poder Tener un acceso Y una conexión directa Con el que es el santo Eso es bien importante Y aquí dice Sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Pero para Porque tienen un llamado Tienen un rol por cumplir Y ese es Entregarse A la santidad Entregarse A una conexión profunda Con el Señor La santidad entonces Es otra dimensión Para lograr entender Y dimensionar Las bendiciones Que recibes del cielo También tú necesitas entender Lo que está al entorno Lo que Las situaciones Que tú has vivido Como te decía En el punto anterior Hay cosas alrededor Que nos han pasado Pero entonces No es para que Entonces tú digas Como esto me pasó La vez pasada Entonces claro Otra vez estoy Trabajando en este lugar Y debe ser Que me va a pasar lo mismo ¿Será? ¿Será que es así La matemática? Entiende ¿no? Ser entendido es Oiga Si ya recorrí este camino De esta manera Y me pasó esto Pues tengo que entender Como aquí La flechita Si por esta dirección No me fue bien Pues ahora entonces Como entiendo El cascarón De las situaciones Que viví Entonces ahora Voy a caminar Por la otra dirección Empieza a hacerlo En la manera Que Dios te está invitando Entendamos entonces Que lo vivido No es solamente Una casualidad Las cosas que hemos vivido No son simplemente Ay cosas que nos pasaron Ay se dieron Las cosas así Ni que Y lo malo que te pasó No es porque estaba salado O que O que Le echaron el El mal de ojo O alguna cosa de esas No Hay cosas que Por nuestras propias Decisiones Tenemos que vivir Cierto Y entiende entonces Que esas situaciones No se tienen Por que repetir Hablábamos con un Amigo aquí De la iglesia De un contrato Que le había salido Antes Y el dejó De como de El lo entendía Como que Cambió como su Su mirada De lo que De las bendiciones Del Señor Y empezó como A darle más tiempo Y dijo Porque es que aquí Es la bendición Del Señor Y en la iglesia Donde él le hacía parte Le dijeron Oiga Si usted sigue en eso El Señor le va a quitar Esa bendición Porque usted está mirando Es para allá Y no está mirando Lo que el Señor Le está dando Y me pareció muy interesante Porque claramente Viene otra bendición Para él Y que va a entender Pues no voy a Recorrer ese mismo camino Mi corazón Mi bendición Todo lo voy a ver De otra manera Entender entonces Es aprender Con el fin de avanzar Ese es para Twitter Ese es de Twitter Entender es aprender Con el fin de avanzar No es para que pase Lo mismo que te pasó En el futuro Ser entendidos Es aprender De las cosas Que pasaron Que quedaron atrás Que las olvidamos Las dejamos atrás Y ahora nos enfocamos Hacia lo que Dios Está trayendo Para nosotros Hacia adelante Y por último No puedes poner La bendición de Dios O la bendición Que Dios te da Al mismo nivel Del Dios Que te dio esa bendición Esa es otra de Twitter No podemos poner La bendición de Dios Al mismo nivel Del Dios Que nos da Esa bendición No podemos poner Nuestro trabajo Como al igual De Dios No podemos convertir Eso en un Dios En nuestra vida Porque entonces Va a consumir Nuestro tiempo Va a consumir Nuestros recursos Va a consumir Nuestras fuerzas Va a consumir Todo y te aseguro Y te aseguro Que de ahí No vienen las bendiciones Eso no es lo que Proverbios dice Proverbios nos está Dando Nos está diciendo Claramente De donde vienen Esas bendiciones Que no traen Consecuencia No pongas al Señor Por encima O no pongas La bendición Perdón De Dios Por encima Del Dios Que te dio esa bendición Eso es ser entendido Bien Vamos bien ahí Entonces Ser enseñable Ser entendido Y por último Ya para terminar Y de pronto Pármelo puede ir subiendo Sé orientado Sé enseñable Sé entendido Sé orientado Debes estar seguro De que caminas De la mano de Dios Continuamente Que continuamente Estás buscando Los planes Que Él tiene Para tu vida La dirección Que Él tiene Para ti Y no solamente Eso Sino buscar Su voluntad Caminar De acuerdo A lo que Él Te está Invitando A vivir Si caminas Cerca del Señor Deseando de verdad Su voluntad Para tu vida Él va a poner Sus deseos En tu corazón Y eso es bien Importante En Brasil Tuvimos la oportunidad Con algunos De pronto Recordarán A un pastor Muy querido Por nosotros Que se llama Trevor Newport Y sobredosis Siempre ha sido La excusa Para cumplir Muchas promesas De Dios Para muchas personas Incluyéndolo A Él Porque Dios Le había dado Una lista De países A los que Iba a ir A los lugares A los que Dios Le iba a llevar Y el último País Que hacía falta Para que cumpliera Al Señor Todos los lugares Que le había dicho Era Río de Janeiro En Brasil En Brasil Y nosotros Fuimos La puerta Para que Él pudiera cumplir Para que El Señor Pudiera cumplir Eso Y yo le decía Bueno Y que Porque Él no nos pidió Nada para ir Pago su pasaje Y todo Y me dijo El Señor Me trajo Y me trajo En primera clase Y me mostró Ahí su voucher Y todo Y me dijo Vine en primera clase Vuelo directo Desde Londres Hasta Río de Janeiro Y fue Primera clase Y yo le decía Uy pero Bacano Chévere Como hizo Y me dice Asegúrate Te voy a decir Una cosa Asegúrate Solamente De esto En tu vida Porque yo le decía Pues chévere Todo lo que Me estaba contando Años y años Donde el Señor Había estado cumpliendo Paso a paso Los lugares Que le había dicho Y llega Este último Que era como El país Número 70 Una cosa así Impresionante Y el me decía Asegúrate Solamente De una cosa Asegúrate De caminar En el centro De la voluntad De Dios Para tu vida Y las cosas Alrededor Van a funcionar Para que eso Se cumpla en ti Y yo que Wow Tremendo Pero como Se Diste Uy suena muy lindo Suena espectacular Pero como hago Para caminar En la voluntad De Dios Quiero uno El paso práctico Pues Podríamos El pastor Gabriel Hablado de eso El pastor Edgar El pastor Edgardo Porque ahí está El gran desafío De todo cristiano Caminar en la voluntad De Dios Para su vida Pero asegúrate Por todo Por encima De todas las cosas Que caminas Que si caminas De cerca De la mano Del Señor Muy probablemente Los deseos De tu corazón Él los va a ir cambiando Para que entonces Esos deseos Sean los de su corazón Para ti No es que yo quiero Las finanzas Porque es que yo quiero Vivir bien Pero De la mano del Señor Vas a entender Las finanzas En tus manos Son un medio Para bendecir A alguien más Entonces ya no quieres El dinero Para ser rico Para tener un Ferrari Para tener una casa Para tener esto Sino para Cumplir La tarea Para transformar Para hacer cosas Una historia Bien rápida Porque estábamos En Prismar Con mi hijo Estábamos haciendo mercado Y parqueamos Y salimos del carro Y había Un McLaren ¿Si saben cual es El McLaren? Un McLaren en Colombia Un McLaren último modelo Un carro de 280 mil dólares Exagerado Parqueado ahí Y nosotros Yo hijo Mira un McLaren Y de repente Hicimos así Y de repente No nos dimos cuenta Había un señor Que estaba ahí En el carro Y lo prendió Y ese carro Sonó impresionante Como rugen Los McLaren Yo no sé Si a ustedes Les gustan los carros Pero Ese carro Sonó Y activó todo Y se activaron Todos los alerones Y ese carro Mejor dicho Y Joaquín No más Y arranca ese carro Sale a toda Uff Que carrazo Después de un día Estábamos ahí sentados Los dos Y me dice Papi Cuando sea grande Voy a tener un McLaren Y yo Hijo Eso es un carro Muy caro Ni siquiera Vendiendo tres veces La casa Nos da para Me dice Si pero yo voy a tener Plata para comprarme El McLaren Y yo le dije Ok hijo Pero asegúrate De una cosa Suple para tu casa Ayuda en los necesitados Y si te queda dinero Ahí si te puedes Comprar tu carro Me pareció muy lindo Y me ministro mucho A mi también Porque de verdad Es entender Que las bendiciones Que el Señor Nos da a nosotros Cuando entendemos La voluntad de Dios Para nuestra vida No son solamente Para nosotros Sino le digo Si mi hijo va a tener dinero Amén Gloria a Dios Si o no Pero primero Que tenga claro Que el dinero Es un medio Para bendecir a otras personas Para hacer un montón De cosas más No busques estar En el lugar De la bendición de Dios Sino en el lugar De la voluntad de Dios Para tu vida Porque ahí entonces La bendición va a venir Mira lo que dice El Salmo 73 7 Porque esto es bien importante Y era el paréntesis Que les dejé al inicio Y con esto Quiero que hagamos Una oración Porque yo quiero Que se vaya De nosotros El temor Esta mañana Que se vaya El miedo De algo malo Me va a pasar De algo Por aquí Por aquí En algún lado Esto se va a dañar Mira el Salmo 73 7 dice Viene haciendo Una lista Pero mira Lo interesante Los ojos Se les saltan De gordura Y logran Con creces Los antojos Del corazón Eso habla Del necio O sea Que lograr Todos los Cantojos Del corazón Para muchos Será bendición De Dios Esa mentalidad Un poco mafiosa Todo En todo Me va perfecto Siempre he estado bien Me sobra Tengo de todo Eso es lo que Está diciéndonos David En ese Salmo Esa es la primera Señal para decir Oiga Usted es un necio Salmo 37 4 dice Deleítate A sí mismo En Jehová Y él te concederá Las peticiones De tu corazón ¿Cómo cambia? ¿No? ¿Cómo cambia? Uno es Logran con creces Los antojos Y aquí está diciendo Deleítate En Jehová Sé orientado Sé orientado Entiende Activa tu GPS espiritual Activa esa conexión Con el Espíritu Santo De una manera Intensa en este año Consciente De manera muy Intencional Ayuna Ora Busca a Dios Desarrolla todas estas Disciplinas espirituales Las necesitas Para caminar En esta bendición Sé orientado Pero ser orientado Significa Estar en una conexión Íntima Con el Señor Estar en una conexión Profunda No te des Esos 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 ¿Cómo se dicen? Esos Como esos Esos Concesiones O no te des Esos espacios Donde decir Ay no de pronto No yo estoy muy bien Con el Señor Me está yendo bien Ahorita No de pronto Hoy no me Hoy voy a usar Un ejemplo Sencillo Pero que es importante Porque la Biblia Nos habla de congregarnos No como otros Tienen por costumbre Dice Ay no estoy Hoy no estoy muy cansado Por el trabajo La bendición Que Dios me dio Entonces hoy no voy a ir A la iglesia Empieza por ahí Y te voy a decir Para donde vas Camina de la mano Con el Señor No te permitas Tú mismo Soltarte de eso Esfuérzate Intencionalmente Crea esas disciplinas Conéctate Este tiempo Con el Señor Para que puedas Ser realmente orientado Y no camines Como cualquier persona Sino que puedas Caminar En la voluntad Del Señor Para ti Sé enseñable Barro O hierro ¿Cuál escoges? Sé orientado Y sé Se me perdió La segunda Sé entendido Entiende 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 las cosas Del pasado aprende Pero no lo llames Hacia el futuro Déjalo ahí Donde quedó Sé entendido Y sé orientado La bendición De Dios Es riqueza Que viene Libre De preocupaciones Amén Ponte de pie Vamos a orar Un momento Antes de irnos Vamos a Tenemos una oración Aquí por Marquito Y por Viviana Por su bebé Que ya está Cerquita Les voy a pedir Que estén aquí Cerquita Marquito Por favor Pero yo quiero Aprovechar este tiempo Porque si Si ese eres tú Yo he estado hablando Con algunas personas Que me han confirmado Que realmente Hay un temor Que está creciendo A la par De esa bendición Que hay una Una matica Oye Ahora estoy aprendiendo A hacer huerta Ya soy todo un adulto Contemporáneo Y esa maleza Así Dios mío Que tortura Si o no No sabe Está saliendo El brotecito De esto Y uno no sabe Si es maleza O si es El Importante Necesito asesoría Si alguien sabe mucho De huertas Por favor Al final Me gusta Pero como Como es de difícil Manejar eso Empieza a salir Lo que es correcto Y a la par Empieza a crecer Una maleza Una cizaña Que quiere opacar Eso que Dios Está trayendo No permitas eso La bendición De Dios No trae nada Al lado La bendición Que viene del Señor No trae nada malo Acompañada de ella Vence ese miedo Vence ese temor En este tiempo Si has estado pensando Que todas las cosas Están muy lindas Entonces ahora Me va a enfermar Estamos tan bien En mi casa Que de pronto Es que mi marido Me va a hacer algo Estamos tan bien Financieramente Que mejor ahorremos Todo porque es que Yo no sé Bueno Ahorra Claramente Maneja tus finanzas De una muy buena manera Acaba tus Deudas Pero no No quiere decir eso Entonces que estés Con el miedo Todo el tiempo De en que momento Se va a acabar Esta bendición Y si tú eres Una de esas personas Que ha estado En este tiempo Pasando por estas situaciones Y en tu cabeza Y han crecido Como ese miedo Yo quisiera invitarte Como de una manera Solemne De una manera Intencional Y como una decisión Que pasaras aquí al frente Y me dejaras orar por ti Y en ese momento Mientras estás viniendo Que sea una decisión tuya De decir No voy a aceptar Esos pensamientos En mi vida No voy a aceptar Esas cosas sobre mi casa No voy a aceptar Esto Que viene Supuestamente Acompañado De estas situaciones Déjame orar por ti Pero con esta decisión También estás dejando atrás Cualquier pensamiento Cualquier decisión Cualquier cosa Que pueda venir En tu cabeza Diciendo Algo malo Me va a pasar Algo malo Le va a pasar al bebé Cierto Viene a la cabeza A mi me pasaba muchísimo Con los embarazos De mis dos hijos Uff Ese era un pensamiento Terrible Que venía Hagan espacio Para acá Los honro Por su valentía Los honro El Señor También está entendiendo Su valentía Y lo está tomando Como una acción Y está quitando De sus casas De sus mentes De sus corazones Todo el temor Y tú que estás Desde allá Desde tu sillita Yo te voy a pedir Que extiendas Tu manito Para los que están Acá al frente Si tú en tu corazón Estás sintiendo esto Este temor Que ha querido Venir sobre ti Mientras estamos orando Igual tú puedes venir acá No te preocupes Creo que es importante Porque como Bartimeo En el momento En que se quitó Su capa Fue que entendió Voy a salir De esta condición Y estos pasos Al frente Esos ponernos de pies Levantar la mano Significan esas cosas Son esos actos Para nosotros también Así que Los que están allá En sus sillitas Están involucrados En este momento No soy solo yo Vamos a lanzar bendiciones Vamos a unirnos Como pueblo Alrededor de estas personas Señor Toda buena dadiva Viene de ti Todo viene de ti Señor Toda bendición Toda prosperidad Toda riqueza Viene de Jehová Señor Y yo oro hoy Sobre mis amigos Que están aquí Sobre mis hermanos Que están aquí Adelante Señor Que esta bendición Viene libre De preocupaciones Yo quito de ellos Toda preocupación Todo temor Todo miedo Que quiere traer Inseguridades Que quiere traer Pensamientos Que no vienen de ti Señor Que quieren abrir puertas Para que el enemigo Puede obrar En sus casas En sus vidas Señor Sobre sus finanzas Yo remuevo Esa mentira De ti En el nombre de Jesús Toma autoridad Sobre esto Y lo remuevo De ti Lo removemos Como iglesia En unidad De acuerdo Por cada uno De ustedes Todas estas mentiras Se van de ustedes En el nombre de Jesús La bendición De Jehová No trae nada malo Con ella Gracias Señor Una bendición Libre de preocupaciones Sobre ellos Gracias Señor Porque tú quitas Toda preocupación Tú quitas Todo miedo Tú remueves Todas las mentiras Señor Tú remueves Todo temor En tu amor No hay temor Señor No hay miedo Hay confianza Ayúdanos a caminar Señor En este tiempo Entendiendo Que si caminamos En tu voluntad Señor Esas bendiciones Señor Van a ser Para nuestro bien Para nuestro beneficio En el nombre De Jesús Señor Toda mentira Se va Toda voz Que el enemigo Ha querido levantar Se va En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Tus bendiciones Enriquecen Señor No quitan No restan Gracias 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 Porque en ti Hay libertad Señor Gracias Porque en ti Hay bendición Porque en ti Estamos llenos De favor Señor En este tiempo Lo llamamos Llamamos Ese tiempo De libertad Señor De deudas Pagas De mejores Tratos De negocios Señor De mayores Bendiciones En nuestros hogares En nuestras familias Señor Vientres Que se abren A ese A ese anhelo De hijos Que hay en algunos Señor Que están aquí También Gracias Señor Gracias 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 Señor Porque tus bendiciones Enriquecen Las bendiciones Que vienen De ti Señor Yo remuevo Todo ese temor Remuevo En el nombre De Jesús Por el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Toda carga Todo Todo peso Todo estrés Si no has estado Durmiendo En las noches Se restaura Eso ya mismo En el nombre De Jesús Si te ha dado Como Ansiedad Esa Que empieza A latir Del corazón Fuerte También Esos son Mentiras Que el enemigo Está trayendo Camina En esa libertad Pero Se intencional Seamos Intencionales En este tiempo En nuestra comunión Profunda Con el Señor Él te está Llamando Y te está Invitando A una comunión Más profunda Con Él En este tiempo Que sea Un año Intencional De buscar La presencia De Dios Gracias Señor Toda carga Las letras De tu nombre Son gotas De bálsamo Que tú has Derramado En mi dolor Penetran Herida Y la cicatrizan Dejando Tu firma En mi